¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy a mi canal. Hoy estoy nerviosa y emocionada. ¿Nervios sí o nada? Estoy cansada, te escuchas agotada. Es que ya salte un poquito, pero... Vamos a hacer hoy el último que deje de saltar, gana $10,000. ¡Bien! 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 ¡Hasta yo puedo, eh! Les voy a presentar a mis invitados porque obviamente no lo voy a hacer yo sola porque obviamente yo ganaría. ¡Muy, vamos a empezar! ¡Una, dos, tres! ¡Chau! ¡Oh, dos, tres! ¡Él ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Sí! ¡Sí! El último que deje de brincar gana $10,000 pesos. ¿En serio? ¡Diego ya perdió! Ya estamos muy cansados todos, entonces ahorita vamos a jugar infectados para distraerlos. ¡A ver! ¡Es la ropa! ¡Es la ropa! ¡Tienes ejercicio! ¡No! ¡Esperenme! ¡A ver! ¡Una! ¡Les voy a dar tres segundos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Pico, Pico, te toqué, Pico, toma el cel, Pico, tú infectas, toma el cel, Pico, toma el cel, Pico, tú infectas, Pico, Pico, tú infectas ahora. Hola. Baby. No graba. Ay, no, espera. Ni siquiera se ve nada. Ay, no, no es otra cosa. Toma. Ok, ahora hay un texto. Bueno, tener la cámara también ayuda porque el flash te ayuda a alumbrar lo demás. Sí, pero no hay sala. Esto es fácil. Voy por Luigi. Te voy a calmar. Ahí está. Como te juego. Toma, toma el celular. Ok, me tocaron, pero según yo ya habían tocado a todos. Pico, Pico. Pico, Pico. Pico, ya dejo de brincar. Segundo eliminado. Segundo eliminado. Toma el Pau. No, no puedes ver. Pau, ¿quién crees que sea el siguiente? ¡Tani dejó de brincar! Pau, ¿quién crees que pierda? Luigi o Alan. Luigi o Alan. Mira a Diego, mira a Diego. ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Jerry ya dejó de brincar! A ver, ¿cuántos quedan? Dos, cuatro. Cinco y tú seis. ¡Pico ya dejó de brincar! ¡Pico ya perdió! ¡Pico ya! ¡Dale, Pau! ¡Dale, Pau! ¡Pico! 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 Ya, ya, no quiero. Ya, ya, pero bueno, ya, tú eres la dueña del canal, tú puedes perder. Pero ellos... Yo digo que deberías de ponerles un rey. ¡Luy, ya dejó de brincar! ¡Ya dejó de brincar! ¿No les pasa que están saltando bien felices y de nada saltan chueco y se les salen las palomitas por la nariz? ¡Ay, qué asco! ¡Ya dejó de brincar alas! ¡Pau, ya dejó alas de brincar! ¡Ya ríndete, ríndete! Mira a tu hermano. ¡Ay! ¡Diego ya dejó de brincar! ¡No, ya, ya! ¡Ya dejó de brincar! Ya perdieron. Solo queda Toni. ¡Y! ¡Y Pico! ¡Y Pico! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ya perdió! ¡Ey! 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 Solamente queda... ¡Diego! ¡Diego que ya dejó de brincar! ¡Diego ya dejó de brincar! ¡Diego ya dejó de brincar! Bueno pues ya perdieron varios Aunque siguen jugando Piku ya deja de saltar Dejó de saltar Gano Tony ganó Piku dejó de saltar Pero por favor Piku no ha dejado de saltar Bueno Si dejó pero le vamos a dar otra oportunidad ¿Com hyena? ¿En qué? Pedimos otra oportunidad de Piku ¿Te digo que le echas a hacer algo? A ver El último que dejé de saltar En una pierna es de ganar, en una pierna así Pico ya cambiaste de pierna cambiaste de pierna está grabado cambio de pierna cambio de pierna ya y bueno eso fue todo por el video espero que les haya gustado el video de Oli perdieron todos hasta yo perdí denle like al video suscríbanse hola adiós denle like al video suscríbanse activen la campanita para no perder si no me gustan si no me gustan si no me gustan escuchen la canción besitos 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 este sigan a todos los que aparecieron en este video y pues yo creo que ya comenten si creen que debió de ganar si no creen que fue Toni comentenlo a otra persona síganme a mi también en mis redes sociales y eso los quiero mucho no se olviden sonreír adiós porque no lo puse te